La persona llena de luz, te hacía reír todo el tiempo, tenías algún problema y él siempre estaba presente. Más que un director, era un amigo para nosotros. Siempre nos acompañaban todos. Siempre con la misma sonrisa que tenía Lucas. Siempre con esa misma sonrisa frente a todo lo que se nos presente en la vida. Ponganle esfuerzo, luchen la vida y muéstrenle a Lucas que todos estos años valieron la pena.